Una simple amistad abrió camino al amor Un domingo de verano El tiempo ha borrado aquellos días Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Yo sé que te dirán Palabras de amor Pero jamás oirás Te amo, te amo como lo dije yo De una bella amistad Un nuevo amor comenzó Un domingo de verano El tiempo ha borrado aquellos días Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Por tu amor como un niño lloré Gracias.